El Reglamento de Seguridad Minera establece que todas las empresas de la industria extractiva de la minería tienen que tener un plan para respuesta en caso de emergencia. Y de hecho, hoy muchas de las compañías mineras en Chile tienen planes desarrollados para enfrentar situaciones de contingencia climática que en muchos casos se denomina el plan invierno, donde se hace una planificación especial para enfrentar los problemas del invierno. En este caso, lo que ocurrió en el norte, estamos hablando de un fenómeno que se presenta una vez cada 100 años, y por lo tanto, lo que habría que revisar en una jornada posterior es en qué medida estos planes efectivamente se ajustaron a estas condiciones que son más bien extremas respecto de lo que ocurre con alguna regularidad en la zona norte o centro del país. Y por lo tanto, ahí hay que verificar en qué medida los planes que estaban dispuestos cumplieron con las expectativas o con lo que estaba diseñado para enfrentar este tipo de emergencia. Cuando tú trabajas en la generación de planes de emergencia, es importante considerar por lo menos dos o tres aspectos. El primero tiene que ver con aspectos preventivos, es decir, cuáles son las medidas que yo voy a tener instaladas para efectos de mitigar los efectos de una situación climática o de otro tipo que se presente al interior de la faena. Y lo segundo, tener un plan de respuesta, que es distinto en términos de, el primero busca prevenir, evitar los daños, y el plan de respuesta busca, como su nombre lo dice, responder frente a las situaciones, reorientar los recursos de forma tal de evitar que si efectivamente se genera una situación más extrema, los daños sean mayores. Y finalmente, una etapa de recuperación, en la cual se busca volver a la normalidad las operaciones en la forma más rápida posible. El reglamento de seguridad minera que tenemos nosotros en Chile es un reglamento bastante desarrollado comparado con el que existe en otros países de la región, cuando me refiero a Latinoamérica. Y por lo tanto, hoy día nosotros exhibimos un buen nivel en términos de preparación. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con el reglamento de seguridad minera es controlado por el CERNA-GEOMIN. Y por lo tanto, existe una fiscalización respecto de que estén considerados los elementos necesarios que establece el reglamento que tiene que tener un plan. Y, sin embargo, obviamente, como te comentaba antes, estos planes van a ser más o menos exigentes dependiendo del tamaño de la faena. En el caso de empresas que dependen de conglomerados internacionales en materia de minería, estos planes además cumplen con una serie de exigencias y normativas que se aplican hoy día a nivel mundial y por lo tanto son bastante efectivos. Y eso quedó demostrado ahora que, en general, ninguna de las empresas, de las faenas, digamos, que estuvieron involucradas en este evento presentó mayores inconvenientes. De hecho, se hablaba mucho, por ejemplo, del tema de los tranques. Los tranques hoy día están muy regulados, muy controlados y están previstas muchas situaciones de emergencia.